Bienvenidos nuevamente a este espacio de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, desde la COP28 en Dubai. En esta ocasión tenemos el agrado de saludar a dos dirigentes de la pesca artesanal de dos regiones distintas de América Latina y el Caribe. Estamos aquí con Zoyla Bustamante de Chile y Julián Medina del Caribe Colombiano. Bienvenidos, bienvenida Zoyla. Por favor, preséntense de qué asociación son y cuéntanos brevemente cuáles son los motivos que les traen a la COP. Bueno, mi nombre, como dijo usted, Zoyla Bustamante. Yo soy pescador artesanal de Chile, asistente de buzo mariscador. Soy presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH. Y también soy presidenta de la Unión Latinoamericana de Pescadores Artesanales, ULAPA. ¿Y qué nos trae la COP? Bueno, ver cómo se toman decisiones a espaldas del pueblo. Yo creo que eso es lo que nos trae la COP. También trabajar en conjunto con los compañeros que nos invitaron, con todos los compañeros pescadores y agricultores, para lograr que se nos escuche y que las cosas sean un poco mejor. Más transparentes. Exactamente. Julián, bienvenido. Gracias. Mi nombre es Julián Alberto Medina Salgado. Soy del Golfo Morroquillo, en el Caribe colombiano. Soy el presidente de la red de pescadores y agricultores artesanales y étnicos de Colombia. El motivo de estar acá en la COP es ese mismo que nos motiva a que las decisiones que se están tomando acá en la COP son decisiones entre gobiernos, negociaciones entre gobiernos, pero no sabemos cómo inciden en el tema de los territorios. Nosotros en el territorio tenemos muchos problemas con hidrocarburos, exploraciones ochor, los manglares, el desplazamiento que se están viendo sometidos a las comunidades pesqueras, la inseguridad alimentaria. Entonces, estamos acá eso, levantando la voz para que se nos escuche, para que se nos tenga en cuenta y que en el pabellón de océanos también se tenga en cuenta a los pescadores artesanales porque somos nosotros los que realmente conocemos las dinámicas de la pesca y del mar. Entonces, creeríamos que es importante que se nos escuche a nosotros los pescadores. Bueno, Julián nos ha dado una descripción clara de cuáles son las amenazas en el caso del Caribe colombiano, pero ¿cuáles son las principales amenazas para la pesca artesanal en el sur chileno? Dos corrientes, dos aguas distintas, dos ecosistemas distintos, pero problemas en común. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros a nivel nacional, primero es la contaminación ya de la especie introducida, sobre todo en el sur de Chile, que es el tema del salmón. La pesca que todavía no se puede eliminar por completo, todo lo que tiene que ver con la pesca de arrastre. Hoy día estamos viendo aquí en la COP nosotros que vienen profesores nuestros de la Antártida diciendo que se están derritiendo los manglares, que hay que cuidar las algas, pero nadie está haciendo nada. Entonces nos venimos a enterar aquí en la COP cuando esto ya deberían haberlo dicho dentro de nuestro país. Es decir, no hay suficiente información hacia la población que hace las actividades del día a día en la pesca. Exactamente, no hay información y lo que más me llama la atención es que la misma gente de gobierno que viene a estos eventos tampoco tiene idea. Entonces los profesores tienen idea, saben lo que hay que hacer, pero tampoco transmiten a las comunidades para que nosotros podamos ayudar. ¿Qué nos hacen el esfuerzo de cuidar hoy día, de mantener? Somos las comunidades pesqueras. Entonces si no nos informan lo que está sucediendo, solo lo que nosotros estamos viendo, mucho no podemos hacer. Entonces si hay una información real, transparente, yo creo que es lo principal. Y estas entidades o estos espacios no deberían de ser divididos. Eso a mí me llama la atención, de que en un lado estén los gobiernos legislando, trabajando, negociando para ver qué hacen con nuestros países y en el otro estemos nosotros explicándoles a los que no tenemos que explicarles qué es lo que nos está pasando. Entonces eso tendría que ser algo en común y que todos trabajemos en conjunto para salvar, entre comillas, el planeta que dicen que van a salvar aquí en la COP. Julián, en el Caribe se sienten muchos cambios a partir del cambio climático, del calentamiento global. ¿Cuáles son los principales y cómo les afectan a ustedes en el día a día? Claro que sí, mira, este calentamiento global está acidificando mucho más los mares. Sobre todo nosotros que no tenemos esa surgencia de aguas, digamos, que vengan de los polos. Entonces nosotros tenemos una barrera que impide, que es el canal de Panamá y es muy difícil que desde el polo norte hacia donde nosotros estamos haya esa corriente de agua fría que permite que haya mucha más dinámica en el tema de la pesca. Entonces tenemos que combatirnos con el tema de la contaminación, con el tema del cambio climático, con el tema de la acidificación de los océanos y además de eso el turismo, que el turismo está acabando con las zonas de manglar, está acabando con los bosques de manglar, con las ciénagas y eso impide que haya una renovación en el recurso pesquero. Entonces hoy día nuestros pescadores están sufriendo escasez, ha disminuido la pesca en un 70% en nuestra zona, en nuestra área. Eso implica que hoy los pescadores están pasando hambre. Entonces esa es una de las cosas que nos motiva a estar acá y que nosotros, pues, como decía Zuegla, yo entiendo que aquí en la COP hay una lucha de clases. Hay una lucha de clases y esa lucha de clases no se para inmediatamente de la toma de decisiones. Afortunadamente nosotros en Colombia tenemos un presidente, que es Gustavo Petro, que se ha puesto en el rol de las comunidades, pero la voz de nosotros aún no ha llegado al presidente. Nosotros necesitamos que el presidente se reúna de verdad con las comunidades pesqueras para que él entienda mucho más qué es lo que está pasando y sepa qué es lo que nosotros queremos porque la voz nuestra se puede convertir en gobernanza en los territorios, pero si el gobierno no los permite. Julián, Zuegla, muchísimas gracias por este espacio aquí en la COP y gracias a ustedes por seguirnos a través de www.caf.com. Seguimos aquí desde Dubái. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí. ¡Gracias por ver el video!